Bienvenidos a este canal informativo Noticias Atilla. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia compra artillería a Corea del Norte, según la inteligencia de Estados Unidos. Documentos desclasificados recientemente por la inteligencia de Estados Unidos señalan que Rusia está comprando millones de proyectiles y cohetes a Corea del Norte tras las sanciones globales impuestas por su invasión de Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia está comprando millones de proyectiles y cohetes a Corea del Norte, lo que viene a confirmar que las sanciones globales impuestas a Moscú tras su invasión de Ucrania están obstaculizando sus habituales líneas de suministro de armamento y debe recurrir a mercados alternativos, informó este martes The New York Times. El diario cita como fuente de documentos desclasificados recientemente por la inteligencia estadounidense que señala que Moscú se ha visto obligado últimamente a recurrir a estados parias en busca de suministros militares. Incapacidad para obtener suministros. Esta información se produce días después de que Rusia recibiera envíos iniciales de drones de fabricación iraní, algunos de los cuales, según funcionarios estadounidenses, tenían problemas mecánicos. Según The New York Times, funcionarios del gobierno de Estados Unidos creen que la decisión de Rusia de recurrir a Irán y ahora Corea del Norte es una señal de que las sanciones y los controles de exportación impuestos por Washington y Europa están afectando la capacidad de Moscú para obtener suministros para su ejército. El diario precisa que Washington ha proporcionado pocos detalles de los documentos de inteligencia desclasificados sobre el armamento exacto, el momento o el tamaño del envío y aún no hay forma de verificar la venta de forma independiente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Quisiera dar las gracias también al secretario general por su presencia, por las palabras que nos ha dirigido. Y por sus observaciones respecto a la voz remarcable que las Naciones Unidas ha llegado a cabo a través de su personal en la misión. Llevo ya unos días con ellos. He compartido unos momentos muy tensos y puedo ver su heroica dedicación y devoción a la causa de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias, señor secretario general. Espero que sigamos trabajando juntos para que haya estabilidad con respecto a las instalaciones nucleares en Ucrania. Ya ha habido un informe completo con respecto a la misión y tengo el honor de estar la semana pasada en la visita a la central nuclear de Zaporizia. Y esta misión ha sido resultado de unos esfuerzos incansables durante prácticamente seis meses en los que hemos hecho todo lo posible por conseguir estar ahí con nuestros inspectores Para que haya un informe o noticias completos sobre la situación y corroborar algunos hechos que habíamos observado en los últimos seis meses, pero no queríamos quedarnos ahí. También queríamos aportar recomendaciones sumamente concretas a partir de lo que viéramos en la central. El primer pilar importante de seguridad que existe en todas las centrales nucleares es que no se debe violar su integridad física. Lamentablemente, como he tenido la oportunidad de decir también, la tuve durante la sesión informativa del 11 de agosto bajo la presidencia china, Eso sí ya ha ocurrido y sigue ocurriendo. El ataque físico deliberado o no aumenta las probabilidades ha ocurrido con respecto a esta central y yo he podido verlo personalmente y valorarlo con mis expertos. Y eso es simplemente inaceptable. Está jugando con fuego. Y algo sumamente catastrófico puede tener lugar. Por eso, en nuestro informe proponemos la creación de una zona de protección limitada al perímetro y a la planta y a la propia planta. Y luego voy a volver a hablar de ello. El segundo pilar importante es que todos los sistemas de seguridad integral, física y todos los equipos deben poder operar normalmente sin dificultades, ser plenamente operativos. Sabemos y hemos observado que los operadores en la central operaban en circunstancias sumamente difíciles. Y junto con los equipos militares y los vehículos que había en diferentes partes de la central. Y nuestra recomendación en concreto en este sentido es que los vehículos y los equipos militares que se encuentran actualmente presentes en los edificios en los edificios que están dentro de ese lugar se retiren de forma que no se interfiera con las operaciones normales y del sistema de seguridad. El tercer pilar dice que el personal que opere debe poder desempeñar sus opciones sin presión, de circunstancias difíciles. Evidentemente, esto es algo que ustedes saben que se ha mencionado una y otra vez durante estas crisis y sobre todo desde que fue ocupada la central nuclear el pasado marzo. Así que podemos ver y podemos trabajar junto con los expertos y evidentemente llegamos a la conclusión que figura en la recomendación concreta de mi informe de que el operador debería poder volver a su línea clara de responsabilidades en un contexto de trabajo satisfactorio, también con el apoyo familiar para las familias del personal. El primer número cuatro tiene que ver con el suministro de energía fuera de la planta. Eso es crucial en cuanto a que una central nuclear sin suministro externo de energía puede perder unas funcionalidades, por ejemplo, unas funcionalidades cruciales, por ejemplo, el enfriamiento de los reactores y del combustible utilizado y sin ello podríamos tener un agente nuclear solamente grave. Así que con respecto a este pilar, el OIE recomienda que el suministro externo se re-inicie para que sea posible en todo momento y que todas las actividades militares que puedan afectar los servicios de suministro cesen de inmediato. El quinto pilar dice que debe haber una cadena de suministro logística y transporte. Gracias por ver el video.